Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y estamos en un nuevo diario de desarrollo del Europol en el Series 4 y todavía no hay nada concretado. Bueno, tenemos quizá la primera novedad del futuro del EU4 en realidad confirmada que es que va a haber un árbol de misiones nuevo para Borgoña casi 100% seguro, ¿vale? De todos modos el diario de desarrollo de hoy apenas habla de nada interesante por lo que he decidido reenfocarlo, aprovechar esta oportunidad para dar mi opinión un poco sobre el tema de los árboles de misiones y también pues para que aprovechéis vosotros para comentar. Recordemos que los árboles de misiones se introdujeron en el parche del Rule Britannia, ¿vale? Creo que fue el 1.25, lo decían por ahí. Y bueno, vinieron para quedarse en el EU4, por lo visto. Es algo muy similar a los árboles de foco del Gershaw Iron 4, pero distinto, ¿vale? Es decir, digamos que en ambos casos tomamos una ruta, pero que en el EU4 lo que hacemos al fin y al cabo es completar prerequisitos para ganar unos beneficios en forma de bonus. En el Gershaw Iron 4 lo que hacemos es directamente seleccionar una ruta que queremos tomar o bien simplemente elegir qué beneficios queremos tener y durante un tiempo, pueden ser 70 días o 35, normalmente son 70, se investiga ese árbol de foco, ese foco político o lo que sea y eventualmente termina desarrollándose y dándonos el bonus que sea, ofreciendo un cambio político, etc. Son bastante más complejos, quizá en el Gershaw Iron 4, que aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Antes de los árboles de misiones teníamos un sistema de misiones dinámicas que por supuesto os acordáis todos vosotros que nos daban entre 3 misiones aleatorias para elegir, ¿vale? Algunas solían ser interesantes, pero la gran mayoría no. Entonces esto tiene una cosa positiva, que es que siempre tenías misiones y siempre trataban de generarse de forma que te pudiese ser interesante, pero la realidad es que muchas veces acababas seleccionando una aleatoria para deshacerte de ella y cruzar los dedos porque te saliese alguna más interesante. Por otro lado, en los árboles de misiones pues tenemos, obviamente el sistema cambia, está todo mucho más establecido y tenemos unas rutas claras que tomar para nuestro país, más o menos históricas, depende de lo currado que esté el árbol de foco, de misiones, que diga, perdón, porque ya me lío un poco todo esto, la verdad, y que eventualmente pues no tiene ese dinamismo, ¿vale? Es más estático, pero tenemos mucho más que va a lo que hay, ¿vale? Entonces digamos que unos tienen unas cosas positivas y otros tienen unas cosas malas, ¿vale? Paradox es bastante categórico en esto, dice que claramente los árboles de misiones han sido algo positivo para el juego. Yo puedo estar parcialmente de acuerdo porque al fin y al cabo la gran pérdida que sufren es que, bueno, pues obviamente aparte de ser más estáticos, no se están generando dinámicamente en torno a la partida que desarrollas, y esto es peligroso o importante porque no siempre vas a llevar una partida histórica con un país, ¿vale? Sí que es cierto que los árboles intentan adecuarse un poco a lo que está tratando de hacer el país, es decir, que contemplan opciones distintas que puede realizar el jugador para tratar de adecuarse al mismo, ¿vale? Pero aún así están jugando más a predecir que a complementar la partida del jugador, ¿vale? Como sí que hacían las misiones antiguas. Obviamente las misiones antiguas eran mucho más débiles, quiero decir, eran cosas rollo acumula 80 de oro para ganar 5 de prestigio, y cosas así que en general no eran muy útiles, ¿vale? Entonces, digamos que es mejor el nuevo sistema, vamos a plantearnoslo así, vamos a plantearnos que el sistema de los árboles de misiones es mejor, entonces entramos en un bucle un poco extraño, ¿vale? Y es que Paradox ha dicho que tienen muy complicado o es muy difícil que llegue a haber árboles de misiones para todos los países al menos a corto plazo, ¿vale? Porque requieren de una investigación, requieren de un trabajo de desarrollo bastante denso para cada caso particular y que es muy difícil terminar haciendo que, no sé, la infinidad de países que hay en el juego, los varios centenares, terminen teniendo árboles de misiones únicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Pues en cada parche, en cada pack de contenido o parche gratuito, intentan centrarse en un área, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el parche de Rule Britannia, obviamente que metió un árbol muy, muy, muy tocho para el Reino Unido, como era de esperar. Hemos tenido Dharma, que introdujo varios árboles de misiones específicos para algunos países, pero también introdujo uno genérico para la India, que me parece que es quizá un poco el camino por el que tendrían que tirar, que al menos hubiera genéricos en todas las regiones, en el sentido de que genérico europeo, genérico europeo-ortodoxo, genérico europeo-católico, quiero decir, y ortodoxo, y luego protestante, imagino, luego genérico americano del sur, en el sentido de esas culturas, del dorado, por así decirlo, americano del norte, también, genérico asiático, genérico africano, ¿vale? Y genérico de Oriente y Medio, quizá, pero bueno. Luego, de forma retroactiva, se le incluyeron a Cidron, que era el DLC centrado en Rusia, se le metieron también en el DLC de Cradle of Civilization, no sé si se han metido de forma retroactiva, diría que no, pero me puedo estar confundiendo, es muy posible que sí, no me hagáis mucho caso, y luego en Golden Century como el último caso, ¿vale? Y también se introdujeron de forma gratuita, creo que con el parche de Polonia, se le metieron a Polonia, ¿vale? Pero bueno, lo que digo, que estamos jugando ahora mismo a eso, ¿no? Bueno, a que Paradox tenga que coger una región y decir, venga, vamos a centrarnos en esta región, vamos a meterle caña, vamos a meterle árboles de misiones, y mientras tanto esa región va a estar en la mierda. Quiere decir, es muy probable que ahora mismo se dé cierto desequilibrio en el EU4 respecto a que, bueno, España tiene un árbol de focos único, Inglaterra tiene un árbol de focos único, pero por ejemplo, Austria no lo tiene, Italia no lo tiene, Alemania no lo tiene, Suecia no lo tiene, bueno, me entendéis un poco, ¿no? Turquía, o sea, el Imperio Otomano creo que tampoco, pero bueno, igual lo introdujeron con Cradle of Civilization, no lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, aquí por ver un árbol de desarrollo de fondo, de misiones, que diga, entonces, ellos mismos han dicho que eso, que es muy difícil tener un árbol de misiones para todo el mundo, y que luego no es igual el desarrollo que le pueden meter a todos, ¿no? Es decir, algunos les acaban metiendo árboles un poco pequeños, vamos a pensar en Navarra, que bueno, está interesante porque al menos te da la opción de irte al nuevo mundo, a intentar sobrevivir ahí, ¿no? Porque era bastante complicado, y eso que ahora Navarra empieza sin acceso al mar, o sea que es bastante complejo, y que luego los árboles de misiones grandes sí que son muy difíciles de hacer, es lo que han dicho, que el principal ejemplo era el de Inglaterra, no sé si enseñaban el de Inglaterra por aquí, sí, como el más completo que hay en el juego ahora mismo, que más opciones da el jugador, más posibilidades de hacer caminos alternativos, etc., ¿no? Entonces dicen que es muy, muy, muy difícil llegar a hacer un árbol de este tipo, ¿vale? Pero que lo que sí que tenemos claro es que de cara a la próxima expansión, que como sabéis se centra en Europa, vamos, van a tratar de que haya árboles de misiones nuevos o remozados para muchos países importantes de Europa, ¿vale? Yo, mi particular petición sería eso, ¿no? Que hagan algún tipo de árbol genérico para los países que no se vayan a ver beneficiados, pero es que yo creo que, bueno, han dicho que Borgoña va a tener, Austria va a tener, Italia también, así como los tres grandes potenciales, ¿vale? Porque tengáis una idea, pero yo creo que Paradox se ha hecho un poco, con este sistema de árboles de misiones, meterse una camisa de 11 varas, ¿vale? Y quiero decir, si es tan complicado, que yo lo entiendo que sea complicado, porque obviamente necesitas mucha investigación y demás, hacer árboles de misiones para todo el mundo, ¿por qué hacerlo? Es un primer lugar, o sea, obviamente, ¿vale? Vamos a poner que, a la larga, poniendo todos los pros y los contras, es mejor el sistema de los árboles de misiones, si es tan complicado que el juego va a estar ahora equilibrado, por cuestiones de que jamás va a ser muy difícil que todos los países, al menos los importantes, tengan su árbol de misiones y tal, ¿por qué meterse en esto, tío? O sea, ¿por qué no haber tratado de mejorar el árbol de las misiones aleatorias tradicionales? Que quizás es lo que mejor se adaptaba al juego, porque yo qué sé, es que ahora, no sé, por ejemplo, han dejado a muchos mods vendidos, por así decirlo, es como que de repente un montón de modders se tienen que adaptar al nuevo sistema y añadir focos para sus países, donde antes había, yo qué sé, misiones dinámicas y decisiones, entonces, bueno, obviamente está claro que aquí, por ejemplo, tú ves que si, por ejemplo, quieres el Imperio Británico, miras directamente los prerequisitos que hay y si quieres esos bonuses, pues vas a saco por ellos y no te preocupas de otra cosa, ¿no? O sea, obviamente este sistema tiene sus cosas buenas, pero es lo que digo un poco, ¿no? Que quizás ha sido meterse un poco en camisa de once varas por parte de Paradox y, bueno, que, en fin, que con el tiempo pues se les puede dar esa confianza, ¿no? A que vaya abriendo más árboles de focos, que estén bien, que sean divertidos, de cada jugador, etcétera. Pero, bueno, obviamente lo que dicen, que hacer uno con Inglaterra es muy difícil, el de España supongo que estaría ahí, ahí, en plan términos de curro y tal, y, bueno, que si esto es una mega expansión y tienen tiempo para hacerlo, pues esperemos que al menos hay un montón de países de Europa que tengan. Pues no sé si ponerme a pedir Países Bajos, Francia no sé si se lo metieron, Escandinavia, o sea, Escandinavia me refiero sobre todo a Suecia, obviamente. No sé, Bohemia también, puestos a pedir, pero Bohemia es como, ¿qué le van a hacer? No sé, meterle un árbol medio, ¿no? Y luego creo que había por aquí una imagen, aquí lo podéis ver, de un árbol, del árbol de Borgoña, en plan previa, pues de cosas que podría tener, y mencionaba una cena, por ejemplo, que me... aquí, Fiesta del Faisán, no sé si se ve muy bien, ¿vale?, pero la mencionaban, como un evento que tomó lugar en una ciudad que ahora es de Francia, ¿vale?, pero que en su momento era de Borgoña, y que allí se reunieron como unos duques y tal, y en una cena dijeron, vamos a liarnos para convencer al Papa de que hay que ir a una cruzada, y todos se motivaron mogollón y tal, de que hay que hacer una cruzada, no sé qué, supongo que el alcohol haría sus efectos también, y finalmente, pues, todo se quedó en nada, no es como típica motivada de una noche de juerga, que acabó un poquito mal. Y nada más, chicos, sin más, plantearos toda esta idea, la realidad es la que os digo también, que Paradox va a seguir por el camino de los... de estos focos de misiones, ¿vale?, estos árboles de misiones, o sea, que han llegado para quedarse, nos gusten más o nos gusten menos, y sin más, ¿no?, tenemos aquí el árbol genérico, que es Wonderful, y nada más, seguiremos disfrutando de... disfrutando del árbol genérico, en la mayoría de los casos, y poco más. Por cierto, chicos, los que os estéis suscribiendo al canal, haciendo miembros y tal, necesito que entréis a Discord, ¿vale?, porque... para compartiros los vídeos que se crean antes, tanto para los subs de Discord, como para los miembros del canal de YouTube, os quiero compartir antes los vídeos, porque es una de vuestras ventajas, al fin y al cabo, y necesito que entréis a Discord, ¿vale?, que os voy a dar un rango especial, y os meteré en un chat por el que se compartirán los vídeos, ¿vale?, para la gente que sea miembro del canal en YouTube o suscriptor en Twitch, ¿vale?, así que, bueno, los que tengáis Twitch Prime, pues os animo especialmente, ¿no?, y, bueno, los que no y queréis apoyar, pues tenéis varias formas de hacerlo. Así que nada más, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.